Estoy cansada de verlas llorar, tanto sufrimiento que termine ya Y aquella niña que pronto soñó, es sentir amor y vivir mejor Por eso ven, 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 lucha por amor, que esperanza es vivir mejor Por eso ven, 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 lucha por amor, que esperanza es vivir mejor Hoy les hablaré de algo muy interesante, el trata de personas, eso es importante Te lo digo así porque esto es muy constante, y si que te des cuenta el mundo ya no es como antes Te lo doy como consejo, mejor cambia tu vida, no te dejes llevar por personas desconocidas Porque contigo ellos siempre juegan, y tarde o temprano las consecuencias siempre llegan Mis padres son fuertes, por eso les pido, que no me abandonen jamás Ellos son mis héroes, maestros, amigos, y mis protectores de seguridad A Dios les suplico que siempre me guarden de la explotación sexual No quiero ser víctima de ningún maltrato de la sociedad Papito, mamita, te necesito, no me abandones jamás Estoy cansada de verlas llorar, tanto sufrimiento que termine ya Y aquella niña que pronto soñó, es sentir amor y vivir mejor Por eso ven, 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 lucha por amor, que esperanza es vivir mejor Por eso ven, 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 lucha por amor, que esperanza es vivir mejor